Primera producción de Alberto Pedraza, año 2001, se llama y se titula Este es el rumbo, rumbo al paraíso y como dice... Alberto Pedraza Vamos a bailar, vamos a esta noche Yo quiero tener tus besos, yo quiero tener tu calor Yo quiero tener tu cuerpo, viene de mucha gracia Yo quiero tener tus besos, yo quiero tener tu calor Yo quiero tener tu cuerpo, viene de mucha emoción Para que me lleve, me lleve, me lleve al paraíso Para que me lleve, me lleve, me lleve al paraíso Para que me lleve, me lleve, me lleve al paraíso Yo quiero tener tu cuerpo, viene de mucha emoción Yo quiero tener tu amor, me lleve al paraíso Yo quiero tener tus besos, yo quiero tener tu calor Yo quiero tener tu cuerpo, viene de mucha emoción Yo quiero tener tu cuerpo, viene de mucha emoción Para que me lleve, me lleve, me lleve, me lleve al paraíso Para que me lleve, me lleve, me lleve al paraíso Al paraíso Al paraíso Al paraíso Alberto Pedrazo